En estos momentos el Bloque de la Patria está haciendo acto de presencia en el Tribunal Supremo de Justicia para hacer entrega de un documento en contra de las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional en los últimos días. De mediato vamos a escuchar la intervención que realiza Héctor Rodríguez, jefe del Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional. Que merece respeto de todos los actores sociales como el resto de los poderes. Y hemos venido acá hoy a interponer un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ante el intento de golpe de Estado que ha llevado adelante la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, la Asamblea Nacional es un poder del Estado que está en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Que está en desacato al orden constitucional. Que está en desacato a la Constitución y a la democracia. Y por ese hecho, ninguno de los actos de la Asamblea Nacional tiene ningún tipo de validez jurídica. Tiene ningún tipo de efecto jurídico. Nada de lo que apruebe la Asamblea Nacional. Abate las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta que no respete el orden constitucional. Hasta que no respete esta Constitución, tendrá ningún tipo de efecto jurídico. Esa es la primera razón por la cual ninguno de estos actos inconstitucionales van a tener ningún efecto. Pero la segunda razón es porque en Venezuela no existe la posibilidad de juicio político contra el Presidente de la República por parte de un poder del Estado. En Venezuela el sistema político es un sistema presidencialista. Cuando nosotros elegimos un presidente, elegimos un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Es decir, un jefe de todos los poderes que constituyen el sistema político venezolano. Por esa razón, no existe en esta Constitución, como en otras sociedades, como en otros estados, la posibilidad de que un poder juzgue la actuación del Presidente de la República. Para que exista algún tipo de valoración sobre el Presidente de la República, necesario, tienen que participar los distintos poderes. Esa es la segunda razón por la cual la Asamblea Nacional no puede enjuiciar políticamente al Presidente de la República, ni por abandono de cargo, ni por nacionalidad, ni por ninguna de las razones por lo que está determinando la Asamblea Nacional. Es decir, hoy la Asamblea Nacional está cometiendo un doble delito constitucional. Al no reconocer, al no acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que está obligado a acatarla, no puede evaluarla. Nosotros tenemos un ejemplo que siempre vamos a repetir. La sentencia de este Tribunal Supremo de Justicia sobre el 2002, donde decía que no hubo golpe de Estado. A nosotros nos tocó tragar arena, pero tuvimos que reconocerla como demócratas, como respetuosos de esta Constitución que somos. Es decir, la Asamblea Nacional está obligada a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y está en una situación de desacato. Por eso ninguno de sus actos son válidos. Pero además, no hay un artículo de esta Constitución que le permita, individualmente, que le permita, sin concomitancia del resto de los poderes, iniciar ningún proceso de juicio. Es decir, los diputados de la Mesa de la Unidad están en una actitud al margen de la Constitución. Y nosotros los llamamos a la reflexión. No sigan por el camino del golpismo. No sigan por el camino inconstitucional. Siéntense en la mesa de diálogo, respeten a su electorado y trabajen por la paz del país. Es lo que hemos venido haciendo los diputados del Bloque de la Patria y es lo que hemos venido a pedirle al Tribunal Supremo de Justicia, que como lo ha hecho en otras ocasiones, determine la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los actos de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes como bancada se van a incorporar a la sesión que está convocada justamente en este momento por parte de la Asamblea Nacional? Nosotros, como voceros del pueblo que nos eligió, vamos a estar en todos los debates políticos, dando nuestros argumentos, defendiendo la verdad, contribuyendo a la paz del país y respaldando la revolución bolivariana. El presidente es visitado para el próximo martes. ¿Va a acudir? ¿Se ha comunicado con ustedes al respecto? Ustedes saben que eso es una asamblea que no tiene ningún efecto jurídico. Por lo tanto, hasta que esa Asamblea Nacional no acate las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, no respete el resto de los poderes, sus mandatos no tienen ninguna validez jurídica. Pero además, insisto, la Asamblea Nacional de Venezuela no tiene facultad constitucional para juzgar al presidente de la República. Cualquier juicio al presidente de la República hace participación del resto de los poderes porque en Venezuela hay un sistema presidencialista. Es una posibilidad, pero hasta ahora la Asamblea Nacional seguirá existiendo como un foro político sin ningún tipo de validez jurídica y nosotros aspiramos y vamos a seguir insistiendo en que la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad, la oposición venezolana entre en el marco constitucional, respete las reglas del juego y dentro de la Constitución, pues se debata las diferentes modelos, las diferentes posiciones que tenemos todas y todos. Muchísimas gracias a todas y todos y un abrazo para todos. Escuchamos las palabras de Héctor Rodríguez, jefe de la patra de la Asamblea Nacional, quien decía que la Asamblea Nacional no cuenta con ninguna figura jurídica que esté establecida en la Constitución para iniciar un juicio político contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios. Adelante.